1. ODS número 5. En nuestro trabajo hemos querido reflejar la igualdad de género, debido a que nuestro ODS número 5 indica que su meta principal es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. 2. Así podrás reconocer con facilidad en nuestra base de composición el folio dos escaleras a los extremos, representando esta la vida laboral y al final de dichas escaleras un hombre en la parte derecha y una mujer en la izquierda, ambos trajeados con maletín y con más elementos característicos de grandes empresarios, 3. Siendo el folio en su conjunto completo también por su fondo rosa y azul, los colores asignados socialmente al hombre y a la mujer, esparcidos por igual una representación máxima de la igualdad, sobre todo laboral. Colocamos las máscaras en el centro de nuestra base. Esta máscara había sido pintada anteriormente con una balanza en equilibrio. En un platillo hay un hombre y en el otro una mujer. La intención de la máscara es representar también la igualdad, pero quizás más generalizar en todos sus aspectos que tan especializada como la igualdad laboral del fondo.